En lo que va del año, el municipio de San Pedro, Perulapán, en Cuscatlán, sigue siendo uno de los más violentos. La noche de este lunes, un adolescente de 15 años fue asesinado a balazos por sujetos desconocidos. El crimen ocurrió en el cantón San José El Espino, en el sector conocido como La Pilona. Según información de las autoridades, el joven estaba en su vivienda cuando los hechores llegaron a tocar la puerta de la casa. Al abrir, lo sacaron al pasaje y lo asesinaron frente a su padre y hermanos. Los ciudadanos manifestaban que pareciera habían escuchado unos disparos de arma de fuego al apersonarnos al lugar, pues, ya hacía sin vida una persona el sexo masculino y pues nos mantenemos a la expectativa de recopilar toda la información pertinente para poder esclarecer qué es lo que ocurrió en el lugar, ¿verdad? La policía no tiene un móvil de crimen, pero no descarten que se trate de rencías por parte de grupos delincuenciales. Por su parte, la familia de la víctima dice que el joven estudiaba y trabajaba de jornalero y presumen que fue asesinado por no querer pertenecer a las pandillas. Nosotros nunca imaginamos que de los niños más trabajadores hubiera pasado esto, porque sí duele. Difícil la situación. Difícil. Uno que vive aquí, uno dice que todo está bien, aunque es mentira. El adolescente fue identificado como Alexis Eduardo González. Sus familiares piden a las autoridades que capturen a los responsables y se haga justicia. Que hagan justicia, porque no es justo que una gente trabajadora va a perecer y los vagos que hacen nada en las calles, que vienen libres. Imagínense que ahora, que hacen los fiscales un par de pesos y ya están afuera. Prisía pide a la población a colaborar en este caso y denunciar a los hechores para que este homicidio no quede en la impunidad. Según las autoridades, en lo que va de los primeros días del mes de noviembre, solo aquí en el municipio de San Pedro, Perolapán, se reportan 12 homicidios. Edgardo Portillo, Noticiero Hechos. Edgardo Portillo, Noticiero Hechos.